Paiwano recibirá nuevamente la visita en el mes de julio de un grupo de voluntarios pertenecientes al DUOC de la Universidad Católica C de Puente Alto, región metropolitana, quienes realizarán una serie de misiones en las diferentes localidades, principalmente de Paiwano y Monte Grande. Por este motivo, durante esta semana estuvo un grupo de avanzada de dicho instituto profesional, conformado por diversos representantes quienes se reunieron con el municipio para analizar lo que serán las actividades programadas desde el sábado 18 al domingo 26 de julio. Serán cerca de 30 a 40 alumnos que llegarán a la zona, es decir, a Paiwano y Monte Grande, que estarán una semana para desarrollar todas las metas propuestas, entre ellas algunos talleres y también actividades relacionadas con la iglesia.